Música Cuando me subí a la camioneta Estaba muy emocionada la verdad Estaba muy nerviosa Me acordé que llegué Y lo primero que hice fue buscar a Ángela Porque era la única que conocí en ese momento Entonces ahí estuvimos las dos Y estábamos las dos muy emocionadas Porque era algo que nunca habíamos hecho antes Música Cuando íbamos a subir al avión Nos dijeron ¿Quiénes son menores de edad? Y pues nosotras éramos las únicas Mi amiga y yo, Natalia Y yo Nos dijo ¿Y quién está a cargo de ustedes? Y nosotros nos quedamos pues Dijimos No sabemos Entonces La mamá de Lizzy Dijo yo Yo estoy a cargo de ellas Música 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 El tiempo en el aeropuerto era aprovechado para ultimar detalles, cada segundo era invaluable. Yo creo que ya me había contado Jorge la historia como tres veces, pero no sé, siempre con pedazos nuevos, entonces la verdad es que no me cansaba de escuchar la historia. Yo un poco preocupada porque habían quedado de traernos cosas para que nosotros pudiéramos cocinar en la selva Lacandona, pero a la hora de ir por ellas hubo un problema y entonces no nos las dieron, entonces yo estaba preocupada porque no sabía con qué íbamos a cocinar allá y pues no sabíamos el lugar, no tenía mucha idea de cómo era la cocina. Aquí en Las Vegas fue muy único, o única digamos, porque no es mi primera vez de volar en aviones y nada, pero esta destinación fue una destinación que es algo que cambia tu vida. Entonces estás pensando en, ok, ¿cómo puedo yo hacer lo máximo para servir a los demás? Espero que me vaya muy bien, espero no enfermarme de ninguna cosa, espero poder servir bien y representar a mi Dios, que es a lo que vamos. Bueno pues acabamos de llegar aquí a Villahermosa y estamos esperando que nos den las maletas. Bueno, el vuelo para mí fue bastante cansado porque no he dormido hace mucho, pero gracias llegamos con bien. Fue un momento muy emocionante porque eran hermanos que no conocíamos, pero que sabían de nuestro paso por ahí por Tabasco y se unieron una iglesia para brindarnos un desayuno. Llegamos y había unos hermanos de la iglesia que nos tenían comida hecha. Gracias a Dios nos sobró, nos lo dieron para llevar y nos repartimos en dos camionetas. Entonces en el camino ya vimos que todo el mundo ya había comido, ya estaba satisfecho, ya nos iban a comer y siempre nosotros, con mis hijas siempre hemos visto que la comida no se tira. Entonces dijimos pues hay gente necesidad, no hay necesidad de tener que tirar esta comida si nadie se la va a comer. Vamos a dársela a personas que verdaderamente pues si la van a apreciar y la van a comer. Y entonces eso fue lo que pasó, nos paramos, les dimos lo que había sobrado y estaba muy rico, estaban contentos, nos agradecieron. Cuando ya íbamos rumbo a Betel me tocó quedarme ahí en la última ciudad grande por la cual íbamos a pasar que se llama Palenque. Los que estamos perdidos, realmente no sé de dónde, no sabemos el nombre del lugar a donde vamos exactamente. Y el pastor y el pueblo primitivo pues no están y aquí no hay señal, no hay manera de comunicarnos con nadie, entonces no sabemos a dónde ir. En el camino hubo un momento en que nos perdimos y entonces al no estar nuestro líder, el profe primitivo, y estábamos ahí divagando que si era más enfrente, que si era para atrás, que si era la entrada anterior, que si nos pasamos. Entonces ya yo intenté hacer uso de mi liderazgo o experiencia que hemos tenido al viajar y que nos perdemos y poderte ubicar más o menos y sobre todo preguntar a las gentes, verdad, que nos encontramos en el camino, a los que viven ahí y intentar sacar, pues razonar. Y así fue como logramos descifrar que nos hayamos pasado, que era en el pueblito anterior. Pero mira, el taxista me dijo que el lugar donde están los lacandones es Betel, que no existe Belén, entonces es Betel. Entonces hay que salir por donde la carretera federal que traíamos y seguirle, como si fuéramos a Bonapá y ahí subir. Ah, pero seguimos adelante. Pero donde están los lacandones es Betel. No, no, no. ¿Tendrán que regresar? No. Para adelante. Ajá. O sea, si tenemos que regresar hacia acá, porque nos metimos. Ajá. Ok. Ok. Así que vamos, porque nos metimos, no sabemos dónde están. Perdón, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno pues, ha sido cansado el viaje. Hemos pasado no sé, ¿cuántas horas? Cuatro horas. Cuatro horas. Cinco. Cinco. Seis aquí en la camioneta. Estuvimos un poquito de tiempo perdidos, pero parece que ya nos volvieron a encontrar y pues vamos ahora sí a ese lugar donde nos esperan los hermanos. ¿Puedo estirarlo? Sí. Ya sé. Yo no me vi en qué rato ya me he estado. El viaje fue largo, de unos siete, ocho horas. Ya puedes imaginarte que somos como, ¿cuánto? Quince, catorce personas en una camioneta, así nada, así chiquita. Y pues yo tengo mis pies largos y apenas podía sentarme confortablemente. Pero esa no fue mi preocupación porque estábamos tan alegre y cantando a veces y durmiendo. O sea, no tenía tiempo yo para reclamar o no tenía ganas de ser triste o ser enojado porque estamos ahí en un ambiente alegre y tenemos pues un misión en mente. Entonces con esta actitud, con este carácter vas a entrar y no importa qué pasa, vas a quedar tranquilo y con paciencia y pues con el amor, ¿no? No participamos con los muchachos. Nosotros nos fuimos aparte por vía terrestre y la finalidad era llevar el material y la herramienta que íbamos a ocupar para la construcción de la iglesia allá donde íbamos a estar. A la llegada, aunque no lo esperaban, la canjá, el lugar donde se hospedarían, resultó ser maravilloso. Había cabañas rodeadas de vegetación y un río cristalino que hacía que los jóvenes quisieran zampullirse. Sin embargo, no había tiempo que perder. La comunidad de hermanos estaba esperando para conocerlos. Vamos a la comunidad de Betel, donde los hermanos están esperando con una rica cena porque todos traemos hambre. Y donde va a ser la construcción de la iglesia también. Los que aún visten su traje tradicional son así. ¿En esta? Sí. Que bajen los chavos aquí, ¿no? Sí. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. 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 Sin embargo, no tardaron mucho en romper el hielo y la interacción dio lugar al juego, al aprendizaje y a la confraternidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 avisado o algo así, platicando con los muchachos, decidimos irnos caminando. Fue un viaje muy interesante porque lo hicimos a pie y no sabíamos exactamente a dónde íbamos, así que estábamos avanzando por fe. La caminata de la primera noche fue algo espantoso, pero a la vez bonito porque las estrellas se miraban muy claras, muy cerca. Lo que no me gustó era que nos salió una serpiente al medio camino, cruzó enfrente de nosotras y echamos un gritazo. Entonces, ¿cómo enfrentaron el camino los jóvenes misioneros? Fácil, cantando y alabando a nuestro Dios. Hay millones de estrellas en esta noche que ahora negra vez. El desierto no así se espera, aunque solo él me canso. Buenas noches amigos y todo el grupo que estamos de allá. Para mí también es una alegría estar aquí, sobre todo porque ya hemos empezado a cumplir la misión, yo sé. Buenas noches amigos y todo el mundo y una alegría estar aquí. También nuestros irnos pueden entrar y estar aquí en la que nos quedamos. Este es el desierto que se pongan en cuenta de la que nos quedará en la que nos quedaría. Quiero alabar su nombre, aleluya, aleluya. Luego de caminar por casi una hora para volver al campamento, el grupo se reúne para tener su vespertina. La lectura bíblica, los cantos y las palabras compartidas son el marco de agradecimiento con el que gozosos clausuran esta larga jornada y se preparan para descansar. Quédese con nuestras familias donde sea que estén y Señor que también puedan bendecir los planes del día de mañana. Ayúdenos y nos consagramos a usted para que su Santo Espíritu pueda ser derramado en nuestras vidas. Que Señor podamos ser usados por usted y cumplir la misión en esta selva lacandona. Señor para que la gente le conozca y sobre todo también puedan ser candidatos al reino de los tiempos. Nos vamos a bañar por fin después de todo un día y de una hora y media caminando a oscuras. Oye, como a los bloques en ingleses. Oye, pero es que está más rica, está más fresca. Año de vaquerito. Bueno, aquí estamos. Primer día, primera noche aquí en la selva lacandona. Un día bastante pesado. Porque despertamos desde la mañana a las dos y media. No, a las dos. Antes. Antes. De hecho, yo ni dormí. Ni dormí porque estaba paquetando a los brevillos. Y esperando en la lacandona de Faxa como a las dos y media. Pues el día fue muy bien, yo creo. Hablemos con los niños. Y comemos bastante comida. Pero ya, de todo modo, gracias a Dios estamos aquí. Sí, gracias a Dios. Y estamos muy contentos porque todo esto ha superado nuestras expectaciones. Y el lugar es muy bonito. Sí, muy, muy bonito. Muy cómodo y todo. Entonces, ya estamos preparándonos para mañana. Para mañana. Que podemos empezar a trabajar en la construcción de la iglesia a la obra del Señor. Sí. Se sintió la presencia de Dios en la actitud de los muchachos. Se sintió en ver que, no sé, en ver su emoción al saber que ya estaban aquí. Y sobre todo, yo lo sentí mucho en dos momentos. En la bienvenida que nos dieron los hermanos al llegar aquí. Y en el hecho que ellos dijeron que estaban esperando esto por tanto tiempo. Yo pude sentir la presencia de Dios al saber que realmente esto es un llamado para el cual habíamos sido escogidos y el cual teníamos que hacer. Y también al ver a los muchachos después trabajando felices, con la disposición de ayudar sin quejarse. Yo siento que la presencia de Dios se manifiesta en el Espíritu, en el Espíritu Santo, en la inspiración que nos da para trabajar. Siento que todavía nos estamos acoplando. Y lo que, como yo quisiera sentirlo los siguientes días, es mediante milagros, mediante los resultados. No solamente del hecho de que podamos construir esta iglesia, sino el hecho de que podamos conocer personas. Que podamos hablarle de Dios uno a uno y que ellos respondan. Yo quisiera experimentar esos testimonios, experimentar eso de conocer a la gente, de que manifiesten las ganas que tienen de conocer a Dios. O al menos dejarles la semillita de la curiosidad de conocer más de este Dios. Y finalmente la iglesia es para esto. Y ahora tuvimos la oportunidad de platicar un poco de Dios con un hermano aquí en Lacandón, con el que cuida. Y digo, es el primer día, Dios tal vez va a abrir más puertas. Y quisiera que, pues como grupo nos pudiéramos unir más en oración. Muchas cosas, muchos milagros han pasado durante toda la planeación de este proyecto. Dios ha contestado oraciones específicas. Entonces, yo quisiera que como grupo no perdamos de vista ese objetivo. Ese objetivo de que podemos orar y podemos pedirle a Dios cosas específicas. Y que Él va a cumplir. Y bueno, por eso estamos aquí. Así que realmente la presencia de Dios se ha sentido a cada momento. ¡Gracias!